Vamos a hacer una serie de preguntas sobre la encuesta que estamos realizando desde la Fundación InfoCentro aquí en la parroquia salud celular. ¿Qué opina usted sobre el papel que está desempeñando InfoCentro Boca de Fría en la parroquia salud celular? Considero que es muy importante, puesto que no solo se dedican a la alfabetización en cuanto a la tecnología, sino que se abotan los problemas que se da la comunidad y aportan soluciones a ellas. Muy bien. La segunda pregunta que tenemos en este encuentro, o esta entrevista, ¿está de acuerdo con el proceso de inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes programas que se está animando a cabo en la parroquia? Por supuesto que sí. Gracias a Dios que este gobierno ha establecido los parámetros para que se logre su inclusión y establece los derechos tanto en la constitución como en reyes especiales para personas con discapacidad. En la tercera pregunta tenemos, ¿qué opina usted sobre el desarrollo del proyecto de construcción de un centro de educación especial en la parroquia donde recibirán atención educativa las personas con algún tipo de discapacidad? Mira, hasta que por fin se dio aquí en la comunidad un proyecto como ese, donde como bien establece la constitución todos tenemos derecho a la educación, al fin ellos también van a ser incluidos como seres humanos que son. y yo creo que en toda la comunidad están de acuerdo con este proyecto. En la cuarta pregunta tenemos aquí, ¿qué expectativas tiene en cuanto a la fuente de funcionamiento del centro de educación especial? Muchas expectativas. Lo principal sería que de verdad este centro de educación especial reuniera las condiciones mínimas necesarias para que esta población sea atendida de una manera integral como debe ser y como todos tienen, como todos tienen derecho a recibirlos. Este, sería cuestión también de que todas las personas de aquí de la comunidad, no solamente los representantes de esos niños o niñas con discapacidad, nos abocáramos pues a que esto llegara a buen término, porque todavía hay una parte de esta construcción que está incompleta. Y mientras no se culmine, no se puede dar inicio. Bueno, muchas gracias por su bien.